La vida me enseñó que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no puedo ya detenerme La vida me enseñó que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no puedo ya detenerme La vida me enseñó que tenía que luchar, continuar mi camino no me podía frenar Me enseñó que en vez de parar me debía avanzar, no me debía caer, me debía de levantar No importaba cuantas cosas ellos aquí me dijeran, me criticaban y me dejaban afuera Sabes la música un estilo de vida que continúa y que nunca lo van a detener Porque al final yo puedo continuar aquí mi camino, que me frena así se lo digo Me dijeron que con esto no podría pero escúchame sigo cantando noche y día No importa cuantas cosas me digan nada más, mi camino continuar nada me va a frenar Y si alguien me dice que yo tengo que parar pues te juro que le piso y voy a acelerar La vida me enseñó que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no puedo ya detenerme La vida me enseñó que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no puedo ya detenerme La vida me enseñó miles de cosas y te juro he continuado mi camino y siempre ha sido duro Me enseñó que en esta vida nunca va a haber amigos Me enseñó que unos están contigo y otros por beneficios Y me enseñó quien te quiere ya pa'lante Y quien te da las alas y te ve galante Me enseñó quien te daña y te traiciona Quien no te quiere y la verdad a quien tú ya no le importas Me enseñó que por una mujer no se debe llorar Y que el tiempo perdido se debe valorar No te debes arrepentir por el error que has hecho Somos humanos y sabes todos los cometemos No importa cuantas cosas vayan pasando No importa si vas subiendo o vas bajando No importa todo lo que en tu vida ha pasado Si continúas ahora y nadie te ha frenado La vida me enseñó que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no voy a detenerme La vida me enseñó que debes de luchar por lo que quieres Escúchame que esta vez yo no voy a detenerme Cielo Arllano 2017 Jaja, nada me frena Y continúo ya pa'lante Yo, yo, letras del corazón 2017